Sean bienvenidos a otro nuevo video el día de hoy pues yo quiero mostrarles de que ya pues ya tenemos acá material para mi casa verdad yo me siento muy contenta y pues esto es gracias también a las personas que han estado colaborando conmigo y esto les quería mostrar el día de hoy ¿Cuántos bloques tenés ahí Marisela? Aquí hay 300 300 300 bloques Uy chica bastante va Sí Esto es bastante para mi Estamos acá en casa de Marisela el cual ha estado parada pues desde hace ya un buen rato La verdad que ya lo hemos explicado en repetidas ocasiones que Marisela pues antes no no se no quería grabar ya porque ya le daba ya un poquito de pena con respecto que ella pues está haciendo sus esfuerzos para meter verdad meter dinero de ella misma para la casa Ella no lo quería hacer hasta no quería hacer el video hasta tener algo seguro Acá está Neymar Hola Ney ¿Cómo estás? Bien En realidad Bueno ya está el hijo de Marisela Hola Mari ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien No yo le estoy a los patrón que está bueno que me pase de vivir ¿Ah? Solo a nadie lo le quiere poner Solo a nadie lo le voy a poner encima ¿Verdad? Ajá Que bueno Marisela Y está Chamoy también ahí está Hola patojos Estamos presentes en la casa de Marisela Calidad y Agustín también ahí echándose el gel Está bien Ahí tienes varios fans tuyo Tim ¿Sí? ¿Cuándo no tienes fans? Mmm Dios mío ¿Cómo no? Hay humildemente Humildemente ¿Y cómo es tu novio? No solo de novio Ya no quiero hablar de novio ya muchachos Quiero hablar de trabajo Cuando se trata de trabajo, de trabajo Están alborotadas las hormonas Ahorita queremos charlar con el chico No Mari ¿Qué tal? Nuevas noticias nos tenés Sí ¿Cuáles son las noticias? Cuéntanos Que me voy a ir del país Que me voy a ir del país Que te vaya bien Mari Ay no Son bromas Noticias nuevas De mi casa Ya está Muy pronto Quiero venir a vivir así Aquí vamos a venir a acechar Aquí te vas a subir Aquí sí No Lo que pasa es que ustedes no me comprenden también mucha Es que sí te comprendemos Pero nosotros queremos Que no te intentes No pero ustedes Bah yo ya intenté ¿Qué? Pero a mí me quedó miedo Porque yo me En el tiempo que yo anduve Delante del bañil Yo me caí dos veces de arriba Y ahí es que a mí me quedó miedo Oye pero ahorita puedes enfrentar nuevamente A ver si te quita el día Yo sí me puedo 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 Sí pues Bueno Algunos suscriptores Se habían sentido un poquito mal Cuando Marisela se había ido ¿Verdad? Y pues hasta nosotros Entonces hoy que Que está de regreso Fíjese usted De que Yo sé que Algunas personas Nos comentaban antes Oye por qué el de la Mari Y por qué nunca El de Oña Estela O el de Don Eber Y pues hoy ya Tomamos el Tomamos la palabra De los suscriptores Y ya Ya logramos Un gran avance Con ellos ¿Verdad? Sin embargo Esta construcción Estaba bastante atrasada Uuuu Desde hace ya rato Entonces Yo sí les pido De su colaboración De repente Hay alguien Quienes quieran Avidar acá Marisela Pues con mucho gusto No sabemos Hasta dónde va a parar Ya ahorita Que continúa Pues ella les va A la noticia Cuánto dinero Va a poner ella ¿Verdad? Como lo ha hecho Chamoy Entonces Espero y sea muy pronto Para poder seguir Continuando Pero ahí sí Que los animamos Si alguien quiere Apoyarla Pues con mucho gusto Ya que tenemos Pero con un buen rato Ya nadie Ya más que todo Ya nadie Apoya a Marisela Entonces Quien sabrá ¿Verdad? Entonces Ahí está Maris No sé si Quieres decir algo Porque ya Aquí hay unos bloques Todavía Y se trajeron Más bloques Sí Que trajeron Más material Ahí está el material También Pues yo quiero Agradecer a todas Las personas Que también Este Pues formaron Parte de mi proyecto Pues Por una parte Como dicen Varios ¿Verdad? Este Ah Que porque la habíamos De hecho La hicimos Demasiado grande Y pues A veces uno Como que uno Tiene esa ilusión De tener su propio hogar Entonces Uno dice Ah Me gustaría Sí Pero a veces Ya en el camino Como que Ya cuando Miramos Pues ya Lleva bastante Material Y pues entonces Primeramente Dios Todo Poco a poquito ¿Verdad? Ahí que este También Como dijo Nelson Yo también voy a Voy a seguir aportando Y también Este Para que Mi proyecto Se vaya Terminando Sí A menos hasta arriba Y este Tiene las mismas medidas Que doña Estela El mismo trazo El mismo trazo Todo Solo con que le pongan Lámina de piso En el suelo Sí Sí Ya media vez Ajá Ajá El techo Es lo más importante Ya media vez Tenga techo Ay Dios Me paso Sí Fíjese que Él ahorita Está viviendo Con Con la casa De un hermano ¿Verdad? Yo sí Les animamos Para seguir trabajando Como lo hemos venido Haciendo Ahí sí que No creo que Hasta la fecha Pues hay alguien Que diga Oh ¿Por qué nunca Sabemos que tenemos Eh ¿Qué cuántos? Cuatro proyectos En total Yo lo sé muy bien Yo no me hago loco Yo Esta es nuestra forma De trabajar Lo llevamos Todo así Porque el albañil El único beneficiado Acá Es Don Sabino El albañil Porque se termina Allá donde Don Eber Fum Cayóndale Estela Se termina Donde Don Estela Fum Cayóndale Donde la marisela Se termina Donde la marisela Fum Cayóndale Donde chamoy ¿Cuántas cosas tenemos? Cinco Termina donde la oti Y así se va Don Sabino Él es el único beneficiado Si lo hacemos De un solo Una casa Sí Una casa No Así Yo siento Que Hasta podemos Perder a Don Sabino Entonces Ahorita yo quiero Seguir trabajando Si alguien quiere Echarle la mano Pues con gusto Le entramos Así que Yo sí estoy Bastante ilusionado A pesar de que No es para mí O sea Estoy bastante ilusionado No sé Porque sean los integrantes O sean los casos O sea Yo estoy Pero feliz De cada logro De cada uno de ellos Me encanta a mí Ver a toda la gente feliz ¿Verdad? Las felicidades Están felices Yo también lo estoy Yo quiero echarle ganas Mucha Yo sí quiero Entrarle con todo Y lo hemos demostrado Ahí sí que Marisela También ha ido Yoti A cualquiera A las 2, 3, 4, 5, 6 De la mañana A la hora que sea Vamos a trabajar Sí Si no se quedan Bueno Nosotros siempre Si nos dicen Nos vamos A las 3 de la mañana Nos vamos Nos dicen A las 12 de la noche A las 12 de la mañana A las 12 de la tarde A mediodía No porque si fueran Una patoja así Solo llena de babosadas No hubieran Pidieran permiso Para ese día Casualmente Como lo hizo La oti va Yo Y ahí Es que este día Esa es la mejor Dios Trailer se fue a ver Esto no es emergencia No porque no fui a ver Trailer Con luces Si puedes Plan de Neymar Ay se fue a tirar Su machete De Neymar Mira Si es que Saber que iba a ser ¿Qué iba a ser? ¿Te acuerdas tu plan de Neymar? Sí Vale Ya pide el plan mismo Ahorita lo alcanzamos Sí Están tirando Flow Sí Entonces A mostrar Kiting Cómo Cómo quedó Uy tenemos Más de 4 meses No venimos Más de 4 meses Sí ¿Qué? Cuenta Entonces sí Lo que haría falta Que terminar Todas las divisiones Y esas escaleras Porque esas son las que Se quedaron Sin comenzar Les podríamos decir Sin comenzar bien No Después de la solera Ah sin terminar Ajá Sin terminar Sí pues Aquí Se cambió el estilo Del baño Y Arsela El mismo sistema Tiene Ajá Mirá el baño Cómo quedó Pequeña calidad Está más pequeño Que el de doña Estela Este está más pequeño Sí Aquí cabal Puede ser la regadera Y aquí cabal Se puede sentar uno Aquí Ya se va tranquilo A cambiar Y todo Y Se va a lavar la mano Ajá El lavamanos bien Lo pueden poner aquí O adentro Verdad De veras que Ni una casa Hemos hecho Que tenga lavamanos Muchachas Es que todas las cosas Son caras Muchachas Si hubiera Uno hace y deshace Pero como Tenemos que ajustarlos Ahí sí que poco a poco Verdad Sí pues Sí ¿Mandar Neymar A trabajar al cañal? Sí ¿Y cómo está el tema De tus hijos Marisela Van a estudiar O cómo está el asunto No en la escuelita Sino que ya formal Sí Él va a estudiar ¿Qué grado le toca? Ay Dios Es que a veces uno Bueno Es algo que A la vez No lo quisiera decir Va pero Es que A Neymar le toca Que repetir El grado Perdió Sí Pero no perdió Porque él La haya querido ¿Y tú? Sino que porque Por situación De que él Se me enfermó Y entonces Esos días Eran días De exámenes Y yo Le estoy Llamando Al maestro Pero Como a veces Sabemos De que Los maestros Verdad Tienen Están Demasiados Ocupados Pero yo Le insistí En llamar En llamar Para avisarle Porque Porque Él faltó Tres días Porque cuando A él Le da fiebre Él convulsiona Ajá Él convulsiona Y él Pega muchos Gritos Entonces Fueron Tres días Que él faltó Y cabal Esos tres días Dejó Una materia Y entonces No se la pasaron Con esa materia Entonces No lo pasaron Ajá Entonces Pero ahí Eso no tienes Que estar vos Pero no podía Hacer nada La recuperación No fue Porque Si No Le dieron Ya Le dijeron Que ya no No entiendo Y O sea Yo me pregunto A veces Digo yo ¿Por qué no le damos Recuperación Y a otros niños Que sí Otros niños Compañeros De él Si fue una recuperación Qué raro Eso Yo le preguntaba Yo le decía Este Ya no va a ir No Él ya no Y después Cuando Este Teníamos Que era Recoger Papelería Pero ese día No sabía yo Y mi hermana A mí Se fue De recoger Papelería Entonces Fue donde Le dijeron A ella Que él No pasó Ajá Entonces Dijeron Que no pasó Y Pero él A veces Como a él Le molesta mucho En la escuela Y a él Me dice Este año Mami Me dice Yo mejor Me voy a trabajar Me dice Porque Me van a Decir a todos Porque yo voy a repetir El grado Me dice Entonces Como él Este No sé Pero yo digo Que es igual que yo O sea A ver Tengo muchillones Sentimental Una cosa es que lo seas Otra cosa es que se lo Demostres a tu hijo Pero ahorita No Ya no ha llegado Bueno Yo solo pino Pero no tengo hijos Va Pero Si lo tuviera No sé Que haría La verdad Que espero Dios No estar juzgando Porque a veces No solo a Mari Sino que a otra familia Va Yo no sé Cómo va a ir En mi familia Con mis hijos Entonces Pero yo sí Considero Tiene que ponerse Las pilas Neymar Si él Los números Se los cabe Pero ¿Qué grado está Primero? Segundo 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 Sí pues Hombre Es que él Se siente Muy intimidado Ole No sé Tienen que Ahí sí Si Si yo quería Llevar a un psicólogo Pues ya Todo está mal ¿Qué pojo pone? ¿Cuándo se dice Neymar? No Es que le traigo Según contaba Marisela De que Lo llaman Con un apodo Que a él No le gusta Entonces Así es ¿No Neymar? Si Entonces Él tiene que No sé Tiene que Ahí Marisela Tiene que Actuar ¿Verdad? Porque él Es un muchacho Tranquilo Le gusta Trabajar Es lo que hemos visto Pero ahí sí que No sé Pero Como que si le hace mucho La falta del papel Paterno Aquí Eso Pero Sabrá que Cada quien Como tiene su familia De acuerdo Entonces Estamos en el tema De la construcción Si ustedes quieren seguir Aquí vamos a seguir Si no Pues Marisela Tendrá que ver Cómo Se termina Esto De acuerdo Nos vemos No sé Si alguien más Quiere hablar Yo me les doy Ustedes Más que ochi Güey No pues ahí Este Muchas gracias A todas las personas Que han sido parte De la construcción De la construcción De Marisela Y si hay alguien Que desea apoyarla Pues acá estamos nosotros Y nosotros también Estamos acá Para apoyarla a ella Y muchas bendiciones Para todos Eso Si Si es Y el compa Chamoy Entonces es un ejercicio Aquí Bueno Entonces Si alguien Quiere seguir apoyando Marisela en su obra Pues ahí Muchas gracias Con el apoyo Verdad Que aquí Gracias a yo Ya se compró Un poco más De material Eso Se va a levantar más Y aquí vamos a venir A trabajar nosotros Duramente Así es Primero Dios Chamoy Bueno Entonces nos despedimos De este video Adiós 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 A todas